Buenas y buenas señoritas y señoritas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a Monster Hunter World, estamos continuando con la casa de los Glavenus, para fabricarnos nuestra armadura todo cheta y poderosa, para ir a pelear con el... ¿cómo se llama esto? Charidior, Chacridior, no puedo ver cómo se llama el bicho, que es súper jodido. A ver, vamos a tirar la bengalita. Ahí está. Bien, perfecto, ya he estado aquí. A ver, tengo la droga, ahí está, tengo la megadroga alemoníaca. Lo que tiene bueno es pelear acá, en las dunas de arena... ¿Está cagando? Sí, está cagando. Ahí viene de regreso. Me gusta pelear en las dunas, porque el golpe cargado del martillo pega muy bien. Y al ser un terreno irregular es más fácil golpearlo. ¿Ves? Ahí está. ¡Ay! ¡Te voy a picar la cabecita! ¡Ah! ¡Para la cabezita! ¡Lo que diga! ¡Lo vemos! ¡Ey! ¡Para la cabezita! ¡Aah! ¡Aah! ¡Oh, sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le pasa? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Al tigrex! ¡Vamos! ¡Dispunta territorial! ¡Wow! ¡Tres mil L! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al fin! ¡Suscríbete! ¡Se cansó ya! ¡Suscríbete! 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 ay no se muere más por dios me alcanzó con la cola maldición ay me tiene harto por favor un minuto, un minuto, un minuto vámonos podemos dejarlo solo ¿y dónde está peleando? vamos a ponerlo para acá no es mucho pero mejor hacemos, mejor olvidé, ay olvidé cargar intentaré con las chicas no quiero dejar solo porque ya me mató una vez bueno, ya tenemos una bolsa vamos a ponerlo vamos a ver si puedo rampear a uno me paralizan, sí no, lo envenenaron y me duermen a mí, en serio no, lo envenenaron ay pinche un igual de 3 al cuarto ya me tienes harto ya se cansó ay como me cansas no va a cristal y 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 ya se cansó ven acá carajo ay y uff papá lo que costó capturar esta cosa ay dios mío qué tortura de animal y todas para conseguir piezas para armar la armadura especial ay no costó costó lo que no está escrito ni por qué me dieron una joya de sutura para antisangrado pues me derribaron una vez pero por lo menos no me coso ay lo que costó carajo no digo que las bengalas de auxilio ayudan muchísimo pero muchísimo la verdad es es impresionante como te hacen mierda honestamente tengo que ver como hago con lo otro pero por lo menos debería tener para fabricar una parte más de la armadura creo que estamos a mitad de camino bueno el yelmo las flagales para para esto esto sí que es un problema a ver por acá a ver carga prolongada y este tiene buenos efectos bien me queda el casco bien me falta bolsa magmática me falta esos dos y ya tengo todo bien bien ahora lo único que necesito es como le agrega filado blanco al arma bien 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 debería probar la espada de hielo capaz que tenga mejor impacto ya no hay mar fazer y bueno entonces hay una Fe c en aquí Bien, nos llevamos una de estas por si las mosquias, ahí está, vamos a comer, defensa porque paga mucho, demasiado en realidad, ah, es cierto, íbamos a mejorar la armadura también, esto sí que es un problema, a ver, ah, mejorar, listo, como lo menos ya están mejoradas todas, y para aumentarlas necesito vena cristal espiritual, 800 de defensa, deberíamos poder aguantar, probemos la katana de hielo, a ver qué tal, el martillo es muy bueno, siempre y cuando le pegues en el área correcta, y además llevarlo a una área donde te puedas... Oh, ya sabes. ¡Oh, sí! ¡Cabezota! ¡Ya, rópete! Te ha tirado, no desesperes, levanta el rollo de intentarlo. ¡Gracias! 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 Oh sí, otra vez. Ay, que tema que es picarte el ojo, ¿eh? Oh, me viene perfecto. Oh, diablos. Oh, por lo menos me sacó de él. Oh, por lo menos me sacó de él. Oh, por lo menos con esta armadura tengo mucha más defensa que antes. Oh, por lo menos me sacó de él. Matar a uno ya es complicado. Matar a unos cuantos hace que la tensión suba, la verdad. Vamos a tomarnos una mega poción de coso. No. 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 Ahí va. Pedro Toro, saludos bro, excelente juego, ¿cómo estás Pedro Toro? Bienvenido, este juego es buenísimo, espero les guste, y recuerden que, dios mío, dios mío, ese coletazo es mortal, no importa dónde venga, cuesta matar estas cosas, te digo, o sea, uno es difícil, pero ¿unos cuantos? decimos, cuando tienes que voltearlo, o sea, tienes que hacer que se caiga, es lo peor, la verdad, eh, qué maldito que es, cómo cuesta, eh, derribarte, hoy no, otra vez, Xemini, eh, Xenier, hola, ¿qué tal? Bienvenido, oh, desfonios, bueno, al menos se quedó quieto, eso es un alivio, menudo pedazo, todo bien, todo tal, cazando un par de glavenius para hacer terminar en la armadura, no negaré que me está costando un poquín, está difícil la cosa, pero vale la pena, a fin de cuentas, armarte un set bien, bien completito, suele ser la cosa más difícil, dentro de todo, vamos a, esto es lo más raro de todo, o sea, eh, play 4, estoy jugando en play 4, por eso el juego está trabado a 30 FPS, pero pedazo de... lo que tiene bueno hacerse una armadura de cada uno de los bichos, es que tienes ya un desarrollo, una defensa propia, para ese bicho, o sea, la única cagada es que ponte el pedazo de animal, venga esa clavada, o sea, lo que tiene jodido este bicho es que su cola es una puta espada, o sea, eh, esquivé en el momento justo, dormilo, dale, dormilo, a mí no, ay, al fin se cansó al fin se cansó no, a ese monstruo, no joder, quiero saltarle al lomo del otro eh, qué manera de ir ahí va nos dormimos, nos dormimos, oh mi madre nos dormimos, fuck chicos, despierten despierten, ahí está que se nos escapa el bicho lugo, joder eh, qué glavenius maldito yo pensaba que los monstruos base ya eran jodidos oh sí, vamos a sacar un DLC que haga todo mucho más difícil oh sí Bueno, al menos se cayó. Ahí va a ir, ¿no? Ahí va a ir, ¿no? No, no. ¿Puedo? Debería caer en cualquier momento ya. ¿Puedo? 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 No negaré que el gatito del tambor es un salvador. Bueno. ¿Ya se cansó? No, no se cansó todavía. Ya es muy lejos. No llegaba con el martillo, carajo. ¿Puedo? No llegaba con el martillo. 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 ¡Vamos! No se agota, eh... Ah, está trepado arriba de él... Ah, le quiere cortar la cola... ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Córtale el colacao! Bueno... O de arriba, lo como tú prefieras... ¿Ya está calzado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias, Pedro! ¡Tú por esos 300 bits! ¡Papá, te lo agradezco un montón! Son bits, creo, ¿no? ¡Qué raro! Tendría cabeza toda la alarma... Bueno, en realidad la alarma salta tarde siempre... Me disculpo por eso... A ver... Tú... Te vas a... A ver... Tú te vas a ir a dormir... ¡Ahí están! ¡Gracias, Pedro! ¡Te lo hiciste bien, compañero! Eh... Eh... La trampa está aquí, compa... ¿Pero qué? Ok... Ay, diablos... Bueno... Por suerte tengo otra trampa... A ver... ¡Oh, fuck! ¡Pisa alguna maldición! Que si no se me va para el cuello... Se me va para la de cuello... O la eléctrica... Ay, Dios... Gracias a Dios... Bien... Lo bueno es que esta vez... Nadie se desmayó... Así que... Joder... Parezco un villano del Final Fantasy... Así vestido... ¡Ah, fuck! ¡Qué alegría! Y en serio... Gracias de vuelta por... Los bits, compañero... Creo que son el que más me ha donado... De golpe... Por decirlo así... Bueno... No sé si me han dado las partes... No... Creo que no me han dado las partes... Vale... ¡Ay, conejo! ¡Conejo! Me faltan las vesículas esas... De... De magma... Y no me salen las vesículas... Carajos... Bueno... Tendré que ir así... A pelear con... ¿Cómo se llama? Con... Ay, que no me iba a salir el nombre ahora... Eh... Con el... Crachidios... Eh... No me acuerdo que era... Trachidios... No me acuerdo cómo se... O sea... Cómo le decían... Me dio raro el nombre... Medio extraño... Trachi... Algo... Trachi... Algo era... A ver... Que sería... Esta de acá... Eh... Brachi... Brachi... Brachi era... No Trachi... Me sale mal el nombre... Después... Y como... Según leí... Este es débil al hielo... Tengo una katana de hielo... Que va a ir perfecta... Con esta armadura... A ver... Vamos a cambiar el equipo... Aquí está... Esta va a ir perfecta... Y ahora... En adornos... Bien... Esta cota... Vamos a aumentarle la defensa... Y ahí está... Nunca pude conseguir bits... Pero ahora sí pude... Jejeje... Para todo y una primera vez... Compañero... Créeme... Yo ya lo aprendí por experiencia... A ver... Había una joya de habilidades... De ataque... Acatabonus de ataque... A ver... Listo... Con la katana de hielo... Y el equipo este... Que tiene una buena resistencia... Tenemos... 794... Y 23... Resistencia al fuego... Le metemos una resistencia acoso... O sea... Le metemos una... ¿Cómo se llama esto? Un bono elemental... Y deberíamos tener... El aguante suficiente... Para bancar todo el maltrato... Calculo yo... Ahí está... Y sí... A ver... Gestionemos el baúl... Ay... Otra vez estoy sin pociones... A ver... Volvamos a la casa... Al... Mercadillo... Otra vez... Ok... Se viene el último encargo... Y de ahí... Tendríamos que pelear... Contra Belcana... Que supuestamente... Es el dragón anciano... Protagonista del DLC... Creo... Ay... Lo único que sé... Es que me van a patear... Los... Los higos muy muy fuertes... A ver... Vamos... Sí... Ya estaba hecho... Para donar los tres... Ahí está... Listo... Nos vamos... A volar... D... Ya después... Conseguiré... La última parte... De la armadura... De... La venos... Por ahora... Quiero ver... Qué tan jodido... Es el Brachidios... Ok... Voy... cortar la grabación aquí no se preocupan que no se va en directo espero que les haya gustado si les ha gustado darle like si se acaban de compartir el video nos veremos próximamente en otro bloque más y con esa última frase corto el video